No hace mucho el día en que te conocí Ya no me importa el momento en que te vi Solo quiero hacerte saber Ya no siento tu querer Perdona lo que hoy vengo a decir No pidas lo que ya no es para ti Solo pido de nuevo tu querer Estás perdida pues quedó en el ayer Solo escúchame, te quiero en verdad Oh, tu recuerdo no me deja en paz Escúchame, aún te amo Ya no me verás caer pues ya no siento tu querer Mira a mis ojos te digo la verdad Ya no digas más Solo pido de nuevo tu querer Solo pido de nuevo tu querer Estás perdida pues quedó en el ayer Solo escúchame, te quiero en verdad Oh, tu recuerdo no me deja en paz Escúchame, aún te amo Ya no me verás caer pues ya no siento tu querer Solo escúchame, ya no te quiero Oh, no, no Oh, oh, oh No, no, no Yeah Solo escúchame, yo te quiero en verdad Oh, tu recuerdo no me deja en paz Escúchame, aún te amo Ya no me verás caer, pues ya lo siento Tu querer, ya no me verás caer, pues ya lo siento Tu querer, ya no me verás caer, pues ya lo siento Tu querer